Buen día, qué gusto que nos acompañe, tenemos información importante del pronóstico del tiempo, sí, precisamente para usted que nos sintoniza, es que esa nubesidad en nuestro país solamente para nosotros, hacia el noroeste, algunas nubes que bueno alcanzan a afectar parte de nuestro estado, pero nada relevante en cuanto a precipitación, de hecho poco a poco estamos alcanzando valores más elevados, sobre todo por las tardes y vamos en próximos días de un ambiente templado hacia un ambiente cálido, lo vemos claramente, hoy mínima de 8, máxima de 23 y desciende a 13 grados ya por la noche, con un cielo medio nublado pero descartando por completo la lluvia aquí en Ciudad Juárez, los próximos días mínimas de 7 a 9, muy similares al día de hoy por la mañana y las máximas de 24 para el jueves, 25 para el viernes y hasta 26 grados Celsius para el sábado, todo se presta para ahora sí hacer actividades al aire libre el fin de semana, sobre todo por la tarde y va a ser muy favorable, así que vaya organizándose en el paso Texas 73 grados Fahrenheit la máxima, con un cielo medio nublado, los próximos días ya soleado, ha despejado incluso para mañana, con mínimas de 43 a 50 grados Fahrenheit y máximas que van desde los 75 hasta los 79 para la tarde del sábado, bueno alcanzando un valor ya un poquito más cálido, pasamos a la información en el caso de Chihuahua, mínima de 7, máxima de 25, también algo de nubosidad, a pesar de esto nada relevante en cuanto a precipitación, los próximos días ya un cielo soleado por lo menos jueves y viernes, mínima de 9, 25 grados para el jueves por la tarde y 28 para viernes y sábado, seguimos descartando la lluvia en todo nuestro estado, en la información del pronóstico del tiempo les deseo muchísimo éxito, continúe con nosotros, tenemos más información.